En este caso, llevar adelante un laboratorio para identificar las muestras de agua potable o de fluyentes cloacales que nos permitan hacer una evaluación de la calidad de estos servicios que son esenciales que hacen a la salud pública. Para estos 11 municipios y en estas circunstancias también para los 39 municipios afectados por este temporal feroz de lluvias y las consecuencias por todos conocidas, gracias a Dios hoy salió el sol, el agua viene bajando en forma sostenida, estamos organizando la vuelta a casa y fundamentalmente darle a esas familias la solidaridad, la tranquilidad, que hay toda una sociedad, todo un país y yo quiero agradecer de este lugar las muestras de colaboración, los jóvenes como se han organizado para ir ordenando todo lo que hace al material que está siendo recibido para que la familia regresar a su hogar se pueda reponer y tener cierto alivio y por otra parte todos los asistentes sociales, nuestras áreas de salud pública, de infraestructura, nuestras fuerzas de seguridad, para ir evaluando cada una de estas realidades y poder reponer inmediatamente lo que han perdido, ya sea subsidio directo como también el próximo martes, como me ha hecho referencia a Diego Bossio, la correalización que tomó la Presidenta de la Nación, se van a aumentar, duplicar los ingresos de los jubilados, las pensiones, la asignación universal por hijo y los jóvenes del programa PROCREAR. Así que de esta manera desde aquí vamos, mientras en cada uno de los lugares donde todavía hay evacuados, donde estamos llevando adelante distintos tipos de acciones en el primer momento con el Comité de Emergencia Provincial y Nacional, agradecerles todos la colaboración, la solidaridad y este compromiso que contrasta muchas veces con muchas cosas que uno ve, lamentablemente por más que sea un año electoral, por más que estemos en una actividad política, creo que hay circunstancias en las cuales afortunadamente la amplia mayoría del pueblo muestra sus raíces profundas que tienen que ver con poner el hombro, con la solidaridad, con lo más importante que tenemos creo en Argentina que es nuestro capital humano. Así que me quiero quedar con esto y que nada nos aparte de lo que debe ser nuestro eje central que es interpretar el sentido de la voluntad popular del último domingo, al cual yo quiero aprovechar para agradecer y felicitar a Aldo y a cada uno de los compañeros por el triunfo que ha tenido. Y decirle que esto lo tomamos con mucha responsabilidad, con mucha humildad y fundamentalmente tratando de convocar las mayores voluntades patrióticas que nos lleven a sobre estos sólidos cimientos, seguir avanzando a esa gran agenda del desarrollo nacional que nos plantea renovados desafíos como seguir readecuando las obras de infraestructura, nuestras rutas, nuestro sistema ferroviario, nuestros parques industriales, nuestra educación, a todo lo que hace a la fuerza del interior de la provincia y del país. Por eso cuando se dieron distintas alternativas a ver de qué manera y en qué marco íbamos a presentar esta decisión, sentí por el cariño, por la hospitalidad, hacerlo aquí, en esta querida ciudad de Varadero y en la segunda sesión electoral con su pujanza, con su espíritu emprendedor al cual me comprometo a movilizar cada vez más esta energía formidable y les agradezco muchísimo, un sábado temprano que estén acá me conmueve. Le dije algo, hagamos algo informal, tranquilo, y miren con qué me encuentro. Así que me da mucha fuerza. Gracias.